Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré. Pues mi aire es tu vida, nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel. Que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh altísimo. No hay cerrojos ni puertos que se cierren de delante de tu voz. No hay violencia ni culpa que quieren de pie delante de nosotros. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. No hay cerrojos ni puertos. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó. Y la tempestad se calma en la voz. Y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó.